Una sonrisita... Alquilamos un patinete de esos de playa y llegó un temporal. Y cuando llegamos a la playa ya no era 1991, era 2022. Hemos viajado en el tiempo. En España eso se puede hacer. Yo viajaría en los 80 porque a mí los 80 en este país y en esta ciudad concreto en Madrid fue la leche. Y fue una época gloriosa a muchísimos niveles y descubrí muchas cosas. Y creo que en el fondo yo soy como soy porque viví en los 80 como Dios manda. Y lo hecho de menos. La tolerancia era otra palabra. Era muchísima más libre. Era una ciudad con mucha libertad cultural a nivel social. Se compartía todo. Se fumaban litrosas a las plazas. Pero de otra manera no era botellón. Se compartían los porros también. Todo se compartía mucho. Y se compartía y había mucha música en la calle. Y fue una época muy loca que salía de otra época más reprimida. Y era una absolutamente creativa que es la que ha ido dejando huella en nuestro país de los grandes artistas que hay ahora. Y yo la he hecho de menos. No la he hecho de menos. Sí he hecho de menos porque tú ahora ves, había programas como la Edad de Oro, no sé si lo conoces, que no te das crédito. Eso ahora mismo sería inviable. No, yo sí la he hecho de menos. Sí, se echa de menos. No, en la Edad de Oro no se podría. No sería un programa que se emitiría jamás. Ahora mismo. Es tremendo. Porque nos han hecho creer que vivimos en libertad cuando no vivimos en libertad. Aquello sí que era una explosión de libertad real. La que el ciudadano necesitaba, después de ese túnel de oscurantismo de 40 años y en plena transición, donde estaban ocurriendo muchas cosas en este país, novedosas para el individuo, para la sociedad. Sí, lo he hecho en falta. Sí, yo me quedaría también. Fíjate, antes dije en mi infancia. Pero yo diría también en mi infancia. Pero esos años 80, que ya no volverán, visto lo visto, creo que es una buena época también para quedarse. Tenemos un alcalde increíble. Bueno, era diferente un adolescente de los 80 y un adolescente de los 90. Era diferente. Porque yo en los 80 fui adolescente y en los 90 ya no lo era. Y era diferente. Pero bueno, lo que choca, yo creo que a nosotros nos chocaría a los que les choca a ellos. O sea, perfectamente el personaje de Carla, perfectamente. Eso sería un ejemplo un poco de ella. Sería que habían recogido un poco la cola de los 80. Y había una lucha continua, bueno, la que se tiene siempre con los padres. Pero además había una cosa de estar muy creciditos sabiendo como es que no se enteráis de nada. Y se iba muy en contra del pensamiento de los padres a nivel político, a nivel religioso. Porque había mucho enfrentamiento. Había mucho enfrentamiento, pero heavy, ¿eh? Yo lo recuerdo así en casa. Bueno, yo fui de casa con un 18 porque tenía, no es que no pudiera soportar a mi madre, pero tenía reales peleas absolutamente por todo. La comida era una batalla campal. No que nos lanzásemos cosas, sino dialécticamente vivíamos en, éramos dos formas de pensar en las antípodas de la una de la otra. Con lo cual había ese enfrentamiento, esa brecha generacional que existe en la peli y que hacía que uno se fuera de casa. Ahora los 18 no nos mueven ni con aguarrar de casa, ¿no? Hay una cercanía entre el padre y el hijo, creo, del lenguaje, aunque la adolescencia está exacta. Entonces, romper ya con todo lo que es simbolizado. Ahora está la generación Z que creen que, que consideran mucho nuestra generación como que somos los que hemos estropeado al planeta y todo. Pero sabes que somos una generación que se lo hemos puesto un poco fácil a ellos, ¿eh? Es así y que no saben que fue una generación muy usadora. Pero mira, estamos hablando de esto, que es una comedia y tiene, esta película precisamente va más allá de eso, ¿no? Que tiene diferentes lecturas y una para mí, quizá la más interesante, es esta reflexión de cómo ha cambiado el tiempo, la sociedad en este país en un corto periodo de tiempo. Estamos hablando de 30, 40 años, tampoco es tanto, ¿no? Realmente no, porque ten en cuenta que en esa época yo tenía otra edad, teníamos otra edad. Estamos hablando de que éramos antes de 20 años o de 6 o lo que fuera, ¿no? Y no tiene nada que ver, yo tengo que estar haciendo una señora de mi edad, tanto en los 90 como en los del 2022, que es la gracia de la peli. Que los personajes tienen la misma edad en las dos épocas. Y eso es lo que es chocante para ellos. Que dices, bueno, no es que tienen el recorrido, no paso por esta década, no, no, directamente me veo con 50 años, con lo que sean. Me veo en dos momentos tan diferentes, pasados 30 años, y es muy difícil de gestionar. Entonces no sirve tu... Yo no he tirado de mis recuerdos, no, para nada. Te limitas, además, a tirar más de lo que el guión quiere contar. Pero lo que pasa es que son personajes que reconoces. Y tiras más igual de memoria, ¿no? De... Esto me recuerda, yo veo el personaje de Javi y es que tengo claramente... Veo claramente a ciertas personas. Es que las veo y digo, es que es así. Y eso forma parte de la buena escritura. Claro. Nacho García Belilla se caracteriza además por eso, ¿no? Porque dotan los personajes de alma, de carne, y uno los lee y ya se hace una composición de... Sí. De lo cual. De por dónde van los tiros, ¿no? Como el personaje. Pues... La misma diferencia que adaptas tú. Hay que adaptarse a los tiempos. Hay que adaptarse. Ha cambiado todo, mucho, mucho. Yo recuerdo cuando empecé a hacer televisión, que yo empecé muy tarde además, que había multicámara. Ahora en televisión no hay multicámara. Ahora se rueda como si fuera cine. Y el cine como si fuera televisión, pero la televisión de ahora, ¿no? Y todo se ha empastado tanto que no hay diferencia de estar en un set de un rodaje de una serie o una de televisión. Sí es cierto que todo se ha profesionalizado más. Hay un talento que ha aflorado por todos lados, ¿no? Ya no solo desde detrás de la cámara, en los guiones, en la producción, en el vestuario, en el maquillaje. Si ya lo había... Yo me enfado mucho cuando dicen que no hacemos buena ficción en este país, ¿no? Y de hecho, yo creo que tiene que ver más con lo ideológico. Que realmente es gente que ni siquiera se ha acercado o se ha asomado a ver cine español o series que se hacen en este país. Pero cómo hemos crecido y el nivel de talento que hay en este país, de verdad, es admirable, es asombroso. Hay una diferencia. Yo recuerdo... A ver, viene... No sé si ya nosotros o tú lo has sentido así. Cuando se hacía televisión, era actor de televisión. Claro. Y luego el actor de cine. Y actor de teatro. Y también actor de teatro. Y actor de teatro. Que entonces parecía que el actor de teatro, el audiovisual... No podía pisar un set de rodaje. No podía estar muy exagerado. Y luego estaba el actor de televisión que parece que era el actor que se había vendido... Porque la televisión era algo como... Como funcionario, ¿no? Sí. Como funcionario. Lo haces por dinero. Y tal. Y luego el cine era otra cosa. Eso te hablo porque me acabas de pasar por aquí, pero realmente eso ya no existe. O sea, un actor es un actor y... Pero... Y siempre vamos como... Como por... Muy por... Muy por detrás, pero siempre al final acabamos haciendo un poco lo que pasa en Estados Unidos. ¿No? Y ahí pasaba exactamente igual hasta que los actores de cine empezaron a hacer televisión. Entonces empezó todo a fusionarse. Igual que el mundo de los guionistas. Que ahora el mundo de los guionistas, las producciones ejecutivas son las que mandan en Estados Unidos. Ya no es más que los directores y más que los actores. Ahora las estrellas son los guionistas. Eso no ocurría antes en la televisión. Y los grandes guiones están en la televisión de Estados Unidos. Y eso es un... Aquí está haciendo muy poco a poco, con mucho más retraso, pero es lo mismo. Y eso en eso ha cambiado una barbaridad. De hecho, los grandes presupuestos ahora suelen estar en televisión y no en cine. Pero... Salvando determinados directores. Y la libertad creativa, ¿eh? No. Como para succionármelo. ¿Dónde ha sacado esto? Me la dio usted. ¿Yo? Hace más de 30 años. No. 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 No.